Espacio Sanar El hombre número uno Del pueblo más rico Se estaba volviendo loco Con tanto martirio Algunos lo lloran Y otros se ríen El hombre número uno Que casi casi lo fríen Por poco lo fríen El hombre número uno Por poco lo fríen Espacio Sonar Luchaba por salvarse Por poco lo fríen Algunos lo lloran Y otros se ríen Por poco lo fríen El que mucha barca Poco aprieta Por poco lo fríen Espacio Sonar Oye, por frío, querido, querido Oye, por frío, querido Que le va a intermoder Oye, por frío, querido Que le va a intermoder ¿Qué? Espacio Sonar Oye, por frío, querido Que le va a intermoder Oye, por frío, querido Es precioso Es precioso Y querían borrar la cinta Por poco lo piden Pero que quiso, que quiso Marito Por poco lo piden Es precioso Ya se acabó Porque por lo perdonó